Bueno, que ya estamos aquí de regreso porque tenemos que enseñarles, por favor, los comentarios que tenemos en redes. Vamos a ver. ¡Qué bello! ¡Fausto! ¡Ahí está Fausto! ¡Mendíbil! Yo creo que es algo de Cristal. ¡Es mi hermano! ¡Es tu hermano en serio! ¡Ah! ¡Es de Sonora! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Besos a mi hermano! ¡Besos, Fausto! ¡Oye, besos a mi hermana Cristal! ¡Es guapo, es guapo! ¡Está guapo Fausto! ¡Está en sus cuarenta y algo! ¡Oye, papá! ¡Ay, la H, ¿no? ¡Ay, la H! La H podría apuntarse con el Fausto. ¡Vamos a ver! El otro es mi cuarentona encerrada. ¡Ah! ¿Y a quién se referirá? ¡Ah! ¿En lugar de cuarentena? ¿De quién estarán hablando? No sé, pero así me siento yo. ¡Eso soy yo! Cuarentena, cuarentona. ¡Exacto! Mi número de la suerte es cuatro. Mi esposo y yo somos del mismo día y los dos nacimos el 4 de octubre y no ha dado mucha abundancia. ¡Salud! ¡Chulada! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! Ahora, Chuyosar, contigo te pongo. ¡Le pongo a lo que quiero! ¡Ah, cabrón! ¡A la tucente! ¡A la tucente! Tengo comentarios más de redes. A ver, venga, échemelos. Dice, la niña Belén es un amor, la van a corromper. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, ya nos corrompe a nosotros! ¡Sí, ya estamos hablando! ¡Vamos a hacer un amor, muchas gracias! ¡Es un amor, pero nos corrompe! ¡Ja, no es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Viene con unas mañas! ¡Un poquito, un poquito! ¡Viene de rabia! ¡Tenemos otro comentario! ¡Ya nos tenemos! ¡Es nuestro bebesaurio! ¡No, no, no, no! ¿Y saben qué? Que las mujeres como Belén son las peores. Esas tienen carita ahí de que son muy... Yo no fui... ¡Ah, ustedes están las callando! Oigan, ustedes interpretaron mi cara, ¿eh? Yo es la que tengo. ¡Ay, qué! ¡Esa es una muy buena respuesta! ¡Eres nuestro bebesaurio de nuestro corazón! ¡El bebesaurio! Oye, ¿y qué, Verónica? ¿Qué, qué, qué cocinó la abuela? ¿Qué cocinaste? ¿Por eso te dices el turbante? ¡Hot cakes! O sea, el masturbante y lo que uno tiene que hacer con lo que hay en el refri. Entonces, la profesora me pidió que compartiera mis platillos. Ahí les van. Miren. ¿Lacoyos? ¿Lacoyitos? ¡Ay, los tenías así nomás ahí para hacer? ¡Órale! Los tenía yo congelados y ayer los hice. ¡Qué rico! Oye, es el día del taco, pero que el tlacoyo también cuente. ¡Sabroso! Lo doblamos y ya. Exacto. Hacen los tlacoyitos, congelenlos. Miren, esta es una racherita con su puré de espinaca y cebollita. Muy buena. Y lo que vas cobrando, lo vas congelando y luego haces otro platillo. ¡Qué rico! ¡Eres buena idea, eh! ¡Eres un estuche de monerías, tu senso! ¡Ya nos vamos! ¡Besos! ¡Gracias!